Música Piedra, déjame, piedra No me deportes más, déjame como soy Mira como sangro, que no sientes como un tiemblo No te importa verme sufrir, nunca me has hablado Como se me seca el alma, mis dientes piden perdón Si te grito que te ayudeces, porque quiero que te alejes Ya no quiero reírme más Abriendo contigo, llorando en cielo Quiero aprender, aprender más Piedra, déjame, piedra No me deportes más Déjame como soy Y así estoy muy bien Solo estoy muy bien Sepárame los brazos, destrozame y enciérrame Olvídame por favor Déjame ser mi noche y bailar hasta sangrar La danza del rosario Déjame aunque sea, en un volante hasta perderte Y nunca volverte a ver Soy un mundo, no me destruyas Es que quiero conocer la paz interior Fiedra, déjame, piedra No me deportes más Déjame como soy Y así estoy muy bien Y solo estoy muy bien Y así estoy muy bien Y así estoy muy bien Fiedra, déjame, piedra No me deportes más Fiedra, déjame, piedra Yo si estoy bien, solo estoy bien Piedra, déjame impiedra, no me lo pones más Déjame como soy, yo si estoy bien Piedra, déjame impiedra, no me lo pones más Déjame como soy, yo si estoy bien Déjame como soy, yo si estoy bien